y o sea bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo dijeron en el título como cada martes garena free fire ya acaba de sacar lo que sería la agenda semanal y ya tenemos disponible los acontecimientos que vamos a tener disponible en toda la semana para nuestro servidor obviamente que es latan primero que todo antes de empezar con este vídeo chicos me gustaría que apoyaran con su épico la y compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar hablando obviamente esta agenda semanal y es que más o menos por acá la podemos estar viendo nos especifican chicos que para el día miércoles vamos a tener disponible una nueva ruleta mágica o una ruleta mágica con esta skin de por acá y al igual de esto lo que sería este mote que ya también lo habíamos tenido anteriormente el día miércoles también vamos a tener lo que sería recarga de 1887 obviamente para con la posibilidad de nosotros estar obteniendo algunos tokens o algunas cajitas de estos de los tokens para poder estar evolucionarlo el día jueves vamos a tener lo que sería la llegada de la nueva incubadora chicos muy importante con esto porque esta nueva incubadora la vamos a tener disponible a partir del día jueves y de hecho yo ya les había subido un vídeo creo que actualmente en este servidor donde me encuentro vamos a mirar por acá rápidamente creo que ya también la tenemos disponible para darle un repasito rápidamente y ustedes tomen en cuenta en lo que sería esto a ver 11 no saló royales rápidamente por acá vamos a esperar que nos cargue esto nos vamos a bajar hasta donde dice incubadora y efectivamente por acá la tenemos chicos obviamente es una temática de vector con lo que teníamos anteriormente que es como de los dioses del cielo o algo así que se llama esa sería la incubadora se llama dragones del cielo obviamente la skin principal va a ser una temática de vector a ver vamos a mirar por acá la tenemos por acá disponible esta sería más o menos la skin principal que nosotros vamos a poder estar obteniendo en esta incubadora y de hecho por acá también podemos ver lo que serían los atributos para esta incubadora si no se especifica en el cargador le aumenta 1 la penetración de armadura le aumenta 2 y la velocidad de movimiento le baja 1 para lo que sería la skin principal se llama dragón del anochecer una temática que en lo personal pues a mí no me gusta mucho lo que sería la temática de vector pero igualmente ustedes por ahí la pueden estar viendo chicos si les gusta obviamente y si les gusta lo que serían los atributos pueden estarla obteniendo esta va a estar llegando en esta incubadora también tenemos por acá lo que sería la secundaria nos especifican dragón del anochecer una temática también bastante pasable aunque a mí no me gusta mucho pero ahí está más o menos para que ustedes vean se los paso a notificar esta skin chicos obviamente según se especifican los atributos nos dicen el daño le aumenta 2 la velocidad de recarga le aumenta 1 y la precisión le baja 1 para lo que sería esta skin también tenemos por acá lo que sería dragones dragón del cielo una temática que el color a mí si me gusta quiero decírselos obviamente esta skin los atributos para esta sería la velocidad disparo le aumenta 1 la velocidad de recarga le baja 1 y la precisión le aumenta 2 para lo que sería esta skin también es algo pasable pero acá también tenemos lo que sería la vector dragón del anochecer o el amanecer what the fact todas son como el anochecer del amanecer y esto y lo otro pero esta sería la skin más barática chicos nos especifican los atributos desde el rango le aumenta 2 el cargador le baja 1 y la penetración en armadura le aumenta 1 para la skin y ya por último tenemos el pergamino obviamente esta va a ser la temática de la incubadora chicos que vamos a tener disponible según en la agenda semanal que nuevamente ustedes la van a estar viendo por ahí para el día jueves para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta al igual de esto chicos el día viernes vamos a tener lo que serían últimos días obviamente creo que vamos a tener un descuento en este royal obviamente para las que las personas que quieran conseguirlo tengan la posibilidad por ahí de estarlo obteniendo el día viernes también vamos a tener lo que sería el evento giro de verano que es este evento si no me estoy equivocando creo que es nuevo de pronto me estoy equivocando chicos pero igualmente nos van a estar trayendo de vuelta lo que sería esta skin que es una temática bastante buena es como de temática de trueno y al igual de eso lo que serían los ojos relámpagos también una temática bastante facerita posiblemente más adelante les esté sacando ustedes un vídeo especificándoles más a fondo lo que sería esta información el día viernes también de hecho vamos a tener varios eventos para el día viernes entre estos vamos a tener también lo que sería descuento en la tienda chicos nos van a estar poniendo por ahí también lo que serían tokens de la m1877 que creo que ya también quedan los últimos días de esta arma entonces para que nosotros tengamos la posibilidad de estarlo evolucionando el mismo viernes chicos vamos a tener lo que sería un bonus especial que será este bonus especial obviamente yo sé que muchos de ustedes se deben de estar preguntando y es que actualmente no tenemos mucha información pero posiblemente sea algún bonus de diamantes chicos puede que nos estén trayendo un bonus por recargar un diamante nos den 100 puede que nos estén trayendo nuevamente el menos es más ustedes ya saben que pues nos trajeron doble es lo que sería la recarga del pago store de hecho creo que actualmente también la tenemos disponible entonces este bonus especial puede ser algo relacionado con diamantes chicos para que lo tomen en cuenta y tengan la posibilidad de estar girando en este evento que también va a estar llegando el día viernes que nos especifican últimos días y ya el día sábado chicos vamos a tener lo que sería ruleta de la suerte con esta skin de por acá que esta skin está bastante fácil y en lo personal a mí me gustó muchísimo para el día jueves chicos obviamente el día domingo siempre no tenemos nada porque garena free fire descansa sus días entonces el día lunes vamos a tener lo que sería un royal de la noche este royal de la noche chicos nosotros vamos a tener la posibilidad de estar obteniendo diferentes skin de estas si no me estoy equivocando desde los fat 4 de pronto me estoy equivocando chicos pero más o menos pues vamos a ver si de pronto en este servidor donde me encuentro tenemos alguna temática de eventos como esto para yo pasárselos a notificar a ustedes a ver vamos a buscar por acá a ver si de pronto bueno este sería un claro ejemplo chicos este sería más o menos un royal especial vamos a tener por acá las cuatro esquinas obviamente que nos especifican en la agenda semanal nuevamente ustedes para él las van a estar viendo obviamente esas cuatro esquinas van a estar llegando al igual de eso vamos a tener la necesidad nosotros o vamos a tener un token que de hecho por acá no se especifican token fuegos artificiales creo que este token es muy parecido al que va a estar llegando según lo que nos especifican en la agenda semanal que también el día lunes vamos a tener disponible por acá lo que sería una recarga de token royal este token va a ser necesario para nosotros estar intercambiando las skin o también como lo pueden estar viendo por acá en el juego que de hecho en el servidor donde me encuentro lo tenemos disponible obviamente podemos estar también obteniendo lo que serían las skins por nosotros estar girando para que más o menos ustedes tomen en cuenta creo que también tenemos un intercambio esta temática a ver vamos a ver token efectivamente por acá tenemos un intercambio entonces también va a llegar lo que sería este intercambio para nosotros lo que sería el evento del día lunes para que más o menos su celo tomen en cuenta obviamente como se los especifica chicos también vamos a tener un evento de recarga que nuevamente por ahí se lo van a estar viendo con la posibilidad nosotros estar obteniendo este token pero dicen token royal para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta al igual de estos chicos vamos a tener lo que sería el día martes una ruleta mágica con la posibilidad de estar obteniendo una car o no sé qué arma sea esta creo que es una car si no me estoy equivocando y también tenemos disponible lo que sería esta es para la arma que uno deja presionada que ahorita no me recuerdo creo que es la shard en booster igualmente por acá podemos estar viendo esto más o menos estos serían los eventos que vamos a tener disponible para este transcurrir de la semana obviamente pues está algo buena o pasable esta agenda semanal a pesar de que es la última agenda semanal de esta actualización porque para la semana que entra vamos a tener la llegada a una nueva actualización creo que es algo cargadita y me gustan algunos de los eventos como no sería el royal de la noche aunque va a ser un poquito estafa también obviamente el giro de verano y entre otras cositas la incubadora es algo pasable chicos no utilizo mucho que digamos lo que sería la vector pero igualmente por ahí se los paso a notificar de todas maneras y vos deme sus opiniones acá abajo en los comentarios cuál de estos eventos les gustó a ustedes cuál les gustaría que les estuviera sacando en un vídeo mucho más largo especificándole la temática del evento obviamente chicos esta sería más o menos la información del vídeo déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios nuevamente se lo repito si les gustó esto obviamente ya saben obviamente chicos apoyen el vídeo con su épico like compartan esta información con todos sus amigos suscríbanse en este canal chicos si ustedes son nuevos activen la campanita muy importante para que no se vieran de todas las nuevas que les voy a estar trayendo próximamente free fire